bueno este es un juego que sale a lo largo de este año no sé si queda mucho poco ahora que no tengo muy claro no lo he puesto bien voy a poner los de steam esta vez bueno es de lo que se trata una demo que está por cuatro días sale el segundo cuarto de 2020 me llamó la atención creo que lo comentamos el día de los indies sobre todo por la estética y bueno a ver una demo pues lo vamos a probar este no me han enviado nada es una demo que está para dos días me parece que pasó mañana que desaparece así que bueno vamos a ver qué tal qué tal el trabajo que se está haciendo bla 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 ya en sábado estoy Gracias por ver el video 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 Ríete todo lo que quieras Pero la verdad es que no te hizo tanta gracia Cuando la policía entró en tu casa ¿Por qué ha sido esta vez? ¿Por no sonreír a las cámaras? ¿Por no haber comprado lo suficiente con la tarjeta de crédito? ¿Por no querer que te vigilen todo el puto día? Tienes que tomar una decisión, tío ¿En qué clase del mundo quieres vivir? ¿En un mundo en el que el sistema elige quienes son libres? ¿O en el que la gente elige libremente el sistema? Uy, esto es especial de Matrix Joder, el enviador de cedores putos drones policiales No te me vengas bajo Lo tenemos todo bajo control ¿Vale? Hay una pistola en la guantera ¡Cúbreme! Destruyó los drones ¿Y cómo? Usaré para sacar la pistola Y para no disparar con el revés ¿Y cómo? Me tengo que lanzar Me mola la estética Tico cómic, tío No está Te puedes esconder entre los enemigos en lugares Marcados con I El daño sufrido desaparece más rápido Mientras estás escondido Tengo que saltar, ¿o qué? O me lo tengo que cargar No sé cuál de las dos Bien hecho el anijo Coño Cuando estaba en el coche parecía más fuerte Es un fracucho de nada, macho Probando, probando ¿Me oyes? Creo que nos están provocando interferencias Toma Si me escuchas Ve todo recto Este es el centro de procesamiento de datos rápido Voy a decirle cómo me han pegado tú Ahí se cura ahí ¡Qué guapo, tío! Creo que los hemos saltado bastante, ¿no? Un cacho de cómic Te imagino que ahora se otra vez Me mola, ¿eh? No sé, ¿qué opináis? Bien, chocojones Ahora llega la parte más importante Tienes que darme acceso remoto a la red Compra tu móvil Debería tener una aplicación de criptoanálisis instalada Llame de las gracias Objetivo Pírate al código de acceso Correcto e incorrecto Posición incorrecta Cada número solo puede aparecer una vez Vale ¿Cuántos 3 tenemos? Correcto es el 3, entonces Y hay uno que es Espera Posición incorrecta Vale Entonces es 1 ¿Qué 1? ¿Qué he puesto? Espera ¿Por qué he puesto? No me pongo esto, doña Borra ¿No puedo borrar? Mira, no se puede borrar Acacado No me pongo esto, no se puede borrar 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 Y estamos dentro Vale Me gusta mucho este juego ¿Qué es el juego de demo? Ah no, vale, nos vamos sentando partes del comic para ver Y el departamento de policía ha anunciado nuevas medidas de seguridad Tras el ataque terrorista sufrido anoche en el barrio chino Que tuvo como resultado la muerte del teniente en Brandon Chang Conocido como el ángel de Santa Marta Chang, que era un agente de policía muy condecorado Fue uno de los primeros policías en acudir a Santa Marta Sus acciones proporcionaron primeros auxilios y existencias en detallar a los heridos ¿Dónde? Vale, voy de camino Mantén el pulsado BB para ir en modo sigilo Hacer menos ruido cuando te mueves despacio Ahí, sin hacer ruido, ¿no? Cojones ¡Uh! Hombre, si es todo el rato así Aunque estéticamente me gusta muchísimo ¿No hay golpe? No, no hay golpe Vaya Está muy bien hecho, ¿eh? Hay que no hacerlo Sí, hombre, sí, Marcos Pero me refiero O sea, me refiero Que si todo lo que tienes El apuntado así Si tienes alguna mecánica más de juego Espero Porque aunque gráficamente está muy chulo Al final es pegar tiros en la cabeza y ya está Que a ver, nos ha matado un montón de veces No te lo discuto, pero Te conste que gráficamente está muy guapo Y probablemente pueda contar una historia Realmente guapa ¿Ves? Por ejemplo, esta Ya Se ve distinto ¿Me refiero a Pedro? No, mira, me refiero a Pedro No juegas Me refiero a Pedro Vas pegando volteretas como un animal Aparte de que tiene Nada La linterna, qué guapa Cómo está ahí la luz Y esto No 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 Pero me mola La estética Las luces Sí Se va a apagar la luz No, mira Ha sido un detalle Igual tenemos que empujar la caja Ahora que lo pienso No Vale, he tirado la pintura igual ahí. Pero nos falta otra... Se han empujado para otro lado, ¿no? la caja. No. La puedo glucear. No. No. ¿Qué pasa? Vale Vale Eso que mala, ¿no? Tiene toda la pinta, ¿o no? Bueno, lo vamos a probar, ¿no? Por si acaso esperamos Yo creo que me habría quemado Vean lo de que se una a la fiesta, Capitán Hay muchos hostiles al otro lado de esa puerta Hemos enviado un dron de demolición Por los conductos de ventilación Tome, van a necesitar más potencia de fuego Pilota el dron Y por el próximo usando B Quedan 5 cargas ¿Qué pasa? Queda alguno Porque la primera que lo habíamos puesto mal Toma in your face ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. 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 Espero que...